Iru, bi, pat, equis. Iru, bi, pat, equis. Segui, 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 segui. Segui, venga, un. Segui, segui, segui. Las pilas siguen, escoltan. Eru, Eru. Venga, Martín, ya él. Echan. Para, para. Ritmoan, ritmoan. Eru, hasta el brazo, si. Txantxak bukatu dira. Gure lejakideek Ostopol aztarketa batean zer egin dezaketen ikusi ondoren, benetazko leire usteko unea iritsi da. Gaurkoan talde galtzaia errizkoan izango da, eta partaide batek inbiktu zizatik aukera guztik geldiko ditu. Bueno, hori hait ordo arronzora saltzen bada, jakina, zen oski. Gaurko proban, manu maritzularren taldeak ostoporik gainditu berko baitu. Beste ere gabe, has da dilla, izan enbiktu! Bona, venga, taldeak! A ber, urdinak, etorri! Korrikastak irengo dute, meni hitz egin. De dios! Bai, bai. Bai, astur! Baga, kaixo, kuadrila, niskan motila, gara, metxe jarri mesedez. Baga, guntza, lepa ditziar. Bona, Azteko, ales eta kompainia, zer moz gorputza? Aje ondila, ondori guak ez? Ez, aurrana kontra nintan esuabe chamarra ikan da. Esuabe chamarra? Isma, zert ez amintza? Diku izte ez dezinela hauen ames gaizto bat, esuabe? Kontunaz duke, da esai. Eta bona gorrotxa, galdera, atzo zer afaldu zenuen, eta gaur goizan zer goz saldu. Pintxo txiki bat. Tortillana, da gaur, zein maz. Ba, sobat, esne hor... Ba, kurazan punta batek. Diku bat. A ber, a ber. Dietista egin izan genuen bilera txobat. Gusten duanez ez di oso kaso erikanein. Ez, ez, ez. Gaur atzaldin ja, ziko nazi. Ba, gorrotxa? Bai. Kaso egin... Eiderri? Eingotza. Egunon, talde gorrit ja? Egunon. Eta harri nintzen behiratzen, Manu, berriz ere gaizkin. Nun dago eitor? Bera konpromiso hartu zuen, nik berarekin nitse egitea lortu nuen. Nire telefona mani nion. Ezen gaizu, emendik aurreaz, zerbaitak ez motuko bale. Bai, 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 barkatu ganea. Baina gauran izan geha berezai eta ez da saldu. Baina ez dios du da hitu, bazpare, atzo, gaur goizan. Zekaro? Ez, gaur goizan ez. Ez baina, ez zuekin jarraitu dut harremanetan, baina ez zitu erantzun ere egiten eta deiak ere ez zitu erantzuten nahi dituenean bakarrik. Ba, azparek gaina esan izuen, ondorioa zen izaten altzen ez. Ez, espadas altzen, proba galduta. Eta hori ja, zuen lanada. Egon bartsue ez gainean baizik eta gehiago. Eta joan barbel jomada bere txera, bere bila. Hori egin dugu, hortan ale egin dugu nahi, nik daki dela ez da hori hon bizi, hortaz enteratu nahi. Eta ez du dortu bere biderik. Eta ez du kaukeratu duzu. Ganea bera. Baina, gu kaukerateko nun, ondo. Baina ez da gure taldekua. Gainontzeko guztik ementxe daude. Osea, bakarrikan bat falta da eta kasualia dia da zuena. Eta bigarren aldila azaltzen ez denak. Zek kasualia dia. Egon bartsue horren gaitik. Horrekin zene zen edozu. Gure arruga dela. Gure arruga dela. Gure arruga dela. Guk berarekin ditzen dugu. Eta badakigu zehazki zerratik egin ez denet horri. Eta da, dituelako arazo bat. Arazo fizikoak. Eta medikoarekin egon dugora. Eta dago konfirmatuta. Nola baita esaten. Oztiralean gaixi jarri nian. Etxajun nian da derrepente gaixi gaixi zentitzen duen. Eta zukarrakin, dana oetikan odola. Eta esan ziaten ba hori. Dekatela neumonia. Atea zait. Batzu pentsatu zuten igual. Hau ez da voltatu ez da loka usartzen gehiago. Ez, ni hausartu. Konscientez ara horretaz ez? Ez, bai. Batzu goi pentsatuko. Baina nio hori otarra naiz. Eta, bueno. Naire zuek irabaztia. Eta, bueno. Ez que negarraziko naiz. Ez que pena asko emateit. Atera. Barrunda kasuan hori atera motela. Itor. Ez gana tor barruan. Oso lutsau. Lutsau etu programa baten bat irabazteko. Eta, izan inbituz. Eta guri zergatik ez dugu hori ezan. Bera gutxiku dotaldea. Eta, nola den kasu mediku bat. Orduan, zuek kasu netan ez duzu ondor hori jasot. Baina, argi bil. Eta horretak horrem ez da egur. Bai, ez que konturatzeko. Oso iztuna zara eta beti, katxondo eta beti. Ez, ez, ez. Barkatu ni oso zeri atzenditu tartu berreko. Baina, bueno. Eta, gauza da oso larria. Eta, orain honetan, bueno, ondatera zarete. Baina, bestela. Zer boz hau bete? Entrenamentu goborra azte honetan. Nik, bai, nik komentatu nizu nola besoan ondibatze entitu nun. Urrengo gunean, arratzalde hortan hartu ez zitzai dalako ofizioaren ahuan itzan. Eta, esan zidan, apurtura bat, apurtura txiki bat bat dudala. Ez gara jala esioekin ja? Ez gara esioekin ja? Ez gara esioekin ja? Azken fin jantzu ez zara ni bezain adinduna. Baina, ja, adin bat dugunok, gure guru. Eta, esaketan du dituzu ez? Horengoz, bai. Ez dakit bukaerarako. Bere eskuek ongo da. Baina, eta bukatzeko, Janire? Ben. Ez da migraniak edo izan dituzula edo, zer moz haude? Atzo oso gaizkik ez da migraniak fuerteak emantzean, da egun osua oien gehatu bere zen itzan. Gurasok meikuta juntzean tratamenduan bila, mopasti batzun bila, eta esantziten esfortu ik eziteko. Ez burtzeko. Ez da leku ere bokian. Ez da leku ere bokian. Ez da leku ere bokian. Bakit, eta hoxe. Oien bai, egun ongozidei eta ongitora izan zaitezte, izanen biktuseko lehendai biziko probago horrela. Zer baina arte, sufritio baldin bauze pixka bat entrenamentuetan, gaur izango da, irakusteko gara. Aleix, prestatua? Beti. Beti, taldea ere bai? Bai. Manu prestatua? Bai. Taldea ere bai? Bai, bai. Isma, prestatu tala du e? Entrenamentu bat txuki du ze dut? Ah, ez ez? Ez du ze? Bala, espero ez dut. Entrenamentu bat garrieken, gutxi da. Berak oso serio hartu behar du, ze bere prestigio ere joko handa hogemen. Venga, zer egin behar dute? Bai, 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 bai. Roramaren garriek urra lortzeko. Koroa, bai, bai. Errombatarrak eta Grestiarrak eta erabiltzen zuten Koroa berdina. Baina hemen izan izbiktu zenea, bai du bolakoa. Baina bai da zuen elburua, norkoa. Eten gara, ikurrikada nobatera, errikaraño. Iguziko zuen zare bat eta zare aspitik anpasa bera. Aspitik, ongi buztikta. Eta bagakit, ura ez dagoela soberak bero. Jarraitu! Zubiraino. Hor dago zuen, ikusiko zuen bi soka laguntzeko. Oina ez unmoduan. Igo boraino eta subitik konguta ezkerre aldea. Kieto. Sokatik igotzeko, orduan bai laguntzan aldu zuela. Eta eskubi aldea, ongo da, lehenengo alamra da. Repta da, oi gorotxa ustez baki izetan. Bai. Hortik anpasatzen? Hala bat ageo ikusiko zuen lastofardo dorri bat. Hor da gozare bat jarrita, igoitzeko goraino. Dana batera igo batzate. Bailaguntzarekin. Hor bakoitza hartuko zuen lastofardo bat. Bakoitza eberia. Eta garrantzituena da ezpuzkatzea. Lastofardo hor horik eraban bar da goraino. Bakoitza geran bardu bere lastoa goraino. Eta aldapa da, guziko zuen. Ordon, ordon, xoen. Ordon, laguntzeko edo laguntza jasotzeko bat ekin bardu. Bere lastoa goraino igo. Bertan hautzi eta ordon laguntzan aldu norro bai. Bukatzen duzunean. Ja, lasto guztiak goien daudenean. Gara bat era jetxi bera. Berriro dorreaino igo. Eta hor ja, azken aeriztun denean. Ordon, programaren garririk urratu. Eta hori basik esu, proba. Nola ikusten zuen proba? Txarrena, nire tako guain, uretan zartzia. Uretan zartzia motel, e... E, 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 nugu eiz ba? Larrea, menea epatu dute. Lastoa, karga, pisua. Nola ikusten zuen urburua? Nikartuz gaudaz, du eta askatuko. Ez indetelako, askatu. Eta hurdinak, zer moduz ikusten zuen prova? Ondo? Gorra, mía bueno. Hor diraan pasatzea igual bentaja izan Y ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Ya, volumen guti, ¿eh? Zubanyakan, 2 hauza ditut esateko. Lehenengo ha, noskiz, azarete bat gutiago. Zuek bat gejago. Zuek gustiok hartu guzote para de probar. Baina, maldan, batek ez du lasto egoko. Ingo do bakarrik, higo. Bakarrik, higo. Oaien esan bardi azue, nori izango den pertson hori. Edurne eta gorrotxan hartan naho, hornean zugeratzezakam. Beran, egotu zabakarrek. Bale, bale. Edurne izango da, ez du sobera ondo hartu hori, ez? Ez du hartpea ikusita. Ez, esken eri gehiok eskatzen dit, zubile iotziak, lasto farro abizkarren ematia baina. Bigarren gauza, lehen da iziko proba. Hau da, hernanin indako proba horretan, etzela inolako ondori horiek izan. Baina gaurtika intzinera, ja, barreak bukatu dira, eta hasiko da penetako lehia. Ira basten duen taldeak izango du, beste gauza batzuen artean, xarri bat. Eta galtzen duen taldeak, beste gauza batzuen artean, izango du, ondorio larri bat. Zein da ondorio hori? Bat aldeko batek, lehi hau txiko duela, azte honetan. Beraz, guztiok etxat diritxiko elburura. Sorte hon, eh? Guztiok eta onenak irabar dezala. Hori beti bezala. Zuek lazai, ez bururik aldo, alda panira batzi behar data. Ikaragarri luzea eta gogorra. Lasto ari, dibi daiteko? Bai, bai. Kora, keapin lasto gertu. Gora iteo berdane, aurretik eztizte gana gandala hosti. Eta kero, jatxik, besti behar dutzen. Ni hainitzen pentsatzen proban, eta, bueno, Julianak esan duen hori, ni gaizki hartu ez? Zuka erabaki behar dut. Meikugak esan dit, osea, ez muitzeko oietik. Eta neik proban bertan, migerraina bat ematen astea zei, durrean nioa, ziplo. Ordu, nahi horre bil durrean bat eit, eh? Sokan hitotzen launtzeko, ni beran gehatuko nauk, eta aurreneko impulso hori, gaituko genako, aurreneko impulso hori ematen launtuko hio, eta goran, goran beste bare bat gehatzia, hitotzen launtzeko. Ehobekien dagoen jendeak, gora alik eta... Biskorre nago, eta horretu barri. E... Eta gero, bueltaman beste hi... Puta, teknika bat nago, buru gainean jartzaaztaki nolako esango enlaztua, baina posibuta da, bizkarren jarri hori buru gainean jarri baina beste bat. Bizorka, bizorka... Es bat dau paretarik ez ez hebez, ipintea horre... Aicu, acquen, eta, ez easte bat, pam, 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 bora. Txarrantxaren ta, txarrantxaren, errekako zaurten, tramo horretan zurekin, eta txarrantxaren ikin fungo nauk. Alden azkarren j ев, ni zue natzetiken jungen nauk. Hora hitzik nit, Dán amor milotes, geisha. Prova honetana. ¡Qué gorro Xavi! ¡Oyda, ol! ¡Oyda, ol! ¡P deployment! El duro maten dedito a la estua txachaaba Carri. Este era... Pero biquien ave bai, or... al dop pan estagiando la... no la... No la he hecho. No hay un gobernador... Hiko si yo digo, uu... No, no se yo digo. ¡Pule, guay! ¡No es que era! Si que era... Gureta al de kopatz, echea azungo da, eza, es de uro, Ereta, ¡Miradia, siete! ¡Miradia, tres! ¡Miradia, tres! ¡Jota suave! ¡Vale, te voy a tenerlo aquí! Leníslo, me muero al señor. Perdón. Me cabe a la cara. No hay dolor. Me cabe a la cara. ¿Qué haces le dices? ¡Miradia, la nombrada! ¡Tisita, la nombrada! ¡Sólido, líquido! No hay niña, sus estaves. Me cago con este de la prueba y la liamos. ¿Ves? ¡Sólido! ¡Sólido! ¡Sólido, eixinde! Eh, ahora tenemos ventaja, pesa menos. ¡No, no, 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 no! ¡Sortio angustique eta onenak irabaz dezala! Probasiko da, iru, bi, bat, eki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Senki, venga, venga ¡Ven, fon 5000,arii! Segui, venga, venga vamos ches translate empezando Ahí no hay phenomen dahil table Amézos. Ya les vengo mucho en la gente. Ya les siento la cotidiana y vamos a ir para el barro World電que. ¿Qué es lo que?! ¡Vamos aquí por todo, ¿eh? ¡Por Dios, todo! ¡Yos tengo igual! ¡Arriba a la garganta, que vean! ¡Arriba a la garganta, que vean! ¡Qué hayo! ¿Se va bien? ¡Larbo, cierra! ¡Alto, que vean! ¡Echo! ¡Vamos, dondo, dondo! ¡Méngate el ganes! ¡Venga! ¡El dulzó! ¡El dulzó! El dulzó, cariño. ¡Venga! ¡Venga! Venga, venga. Venga, venga. ¿Lo pisas? Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, Dorne, venga. ¡Ahorita, ahorita! Venga, venga. Es que vengos por jugar. Venga, seguimos. ¡Ah, metta un choc! ¡Vai, vai! ¡Vaya, metta un choc! ¡Vaya, venga! ¡Venga, a la orilla! ¡Vuelta el mundo! ¡Venga, a la estuva! ¡Venga! ¡Venga, a la estuva! ¡Venga, a la estuva! ¡Venga, a la estuva! ¡Venga! ¡A la estuva! ¡Venga, a la estuva! ¡Venga, a la estuva! ¡A las nace bugs de Beltrancón! ¡Venga! ¡Arriba ora! ¡Vaya, Durne! No, es que ni que es sin dit tu carri. Manten anda 20 horas iriskerakuan. Esto da, eh. Joder, ya hay otro brazo, tío. Tamao, bidea de la hora y puti. ¡Va, eh! ¡Yas! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Gabela, hostia! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Venga, borrota! ¡Venga, harte! ¡Venga, la gente! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Venga, ahora! ¡Venga! ¡Apa ahí! ¡Vamos, eh! ¡Van, van, van! ¡Uy, las bolas! ¿Cómo las tengo ya? ¡Yo voy a hacer remendote! ¡Venga! ¡Dame en tres, ya! ¡Aitor! ¡Tagón duelo! ¡Vay, vay, vay! ¡Ritmo on! ¡Ritmo on! ¡Vac, bi! ¡Vac, bi! ¡Vac, bi! ¡V nya, si acaba ya seve elmas! ¡Lacón muy marcas! ¡Vac, no, vaya usted! ¡Vac, lo esto! ¿Qué te haces? ¿Qué? 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 ¿Venga, cuesta ya? ¿Ya está, Uti? ¿Adi? 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 ¿Qué? 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 ¡Venga, ánimo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Uti! ¡Gane, gane! ¡Hostia puta! ¡Me cabe en Dios! ¡Va, seguid, seguid! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Venga. ¡Venga, eh! ¡Venga! ¿Por dónde está? Venga. ¡Venga, Ánimo! ¡Seli! Salto ahí. ¡Seli, salui, salui! Vámonos, vámonos, vámonos. Ya está, ahorro más, venga, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Y eso puede estar en casa más? Bueno, vamos, vamos. ¡Venga, venga! ¡Porque es que tiene que estirar! ¡Mano, Manu! ¡Venga, salte! ¡Venga, salte! ¡Venga, salte! Camilla, 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 Camilla. Así era mi caña al sondo. ¡Corre! ¡Va, mi, mi, no! ¡Corre! ¡Corre! A ver, rutsiói, rutsiói. Mucha tu vida, ahí. ¡Ahhh! 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 ¡Lasai! ¡Ey! ¡Lasai! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahh! A ver, taltea… ¡Hurra-hura... ¡Ekarrin choosing… ¡Ekarrin choosing a segunda bat! Oso harro sentitzen naiz, ta eskerrak gutxitan naulako ni hoitua lehen fakan irabastea. ¡Majpabe, guau! Ea hoitura orijartzen azue, espetuto arizu. ¡Vale, txau! ¡Ekipu la oztia es de la condona! Ni es culpaste, dago. Jo, hostia. El equipo alde me ha ditud, paten culpati gestiu, gana. Alto, hostia da ne leizadad jo. ¡No me cabe la hostia! Nada, nada, nada. Nada se ve. ¡Habizos, hostia! ¡A ver, escuelo aquí, me cabe! Hostia, hostia, ¡vá, pasé! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si hay paso, vio! ¡Socos, me cabe la hostia! ¡Txon, txon, txon, Harry! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la casa! ¡El Manutauro! ¡El Manutauro! ¡El Manutauro! ¡El Manutauro! ¡Nosotros, alaitos, Manu, panfarroa... ¡Al agua, usted! ¡Golong, golong, golong! ¡Golong, golong! ¡Golong, golong! ¡Vamos, txon, txon! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Golong, golong! ¡Haz! 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 ¡Nura! ¡Haz! Lehen eskoa sartzen duenak Kumbatea eramateko posibilidade azkos talendo adalora woundali ¡Ezatenak dir Hubata Ramorual. Y ahora hermanos vamos a hacer una prueba de adneas Out en agua helada. Out, out, out. Tronómetro Mercedes, adneas provee en bio. Se ha bajado todavía en Portaventura. Adelio de negro, el guacho he corrido en el Jérgeno. He puesto la fuópolis de Invictus. Bueno, esto es lo que es de la puta mierda. Pero no está tan bien, ¿eh? ¡Hostia! Eso es una puta mierda. No se puede que pueda hacer la puta mierda. Se puede hacer que fuera una puta mierda. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya has pasado, pasado. Pasado por la baña, pasado por la baña, fuera. Justo, ya está, indio. Ya está, indio. ¡Taca, taca! ¡Ahí, claro, es tío! ¡Eso es un pente a tener, ya al has de ganar no se la había que hacer nada, no se lo han habido, no se lo han dado nada, o no se ha detido nada, o no se lo han tomado nada. ¡Eso es el pente a la izquierda, no se ha detido nada, ¡hento nada! ¡Eso es el resto. Ya es un poco de tacto, pero ya está bien. Se lo han dado a la diferencia, pero no se lo han dado nada. ¡Guk, guk! ¡Hasta la pie! ¡Tirolega es que estamos cerrando! No importa si se está muy bien, pero si se está siendo un minuto por la vida, ¿esto es que se está siendo la Amongstina? ¡Eso es lo que te pasa! Si esta... ...es un poco de la fiesta. Si se ha llegado a la luz... ...es un poco de 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 la luz... ...y está bien. Justo aquí no está bien, y... ...y está bien. Esto es muy falta. ¡Papá! ¡Hostia! ¿Serre? Bueno, morro queín. Morro asogeín. ¡Hostia! ¡Vaiko froga, me acaben, papatean! ¡Hilda besala! ¡Hostia! ¡Guta mierda besala! ¡Horpoaz besala! ¡Horpoaz besala! ¡Gaña bueno! ¡Galdu! ¡Duelo abalimbago! ¡Voluntario! Morro queín nao. ¡Horpoaz besala! ¡Vinyo de cada cristal de la vida! ¡Ai, ai, ai! ¡Hostia! ¡Para va a ser río! ¡Porno erótico que habéis hecho, ¿eh, Manu? ¡Sau, zor! ¡Parte tu una entrevista! ¡Ni a nobre bon! ¡Horpoaz besala! ¡Vuelta que apenas un día! ¡Ni a por otro! ¡Horpoaz besala! ¡Horpoaz besala! ¡Horpoaz besala! ¡Ahí miremos! ¡Horpoaz besala! ¡Solveré! A ver, fundamentos, no las tendas. Ahora hoy Artuara. ¡Aquí tú! ¡Lori, gorris, lori, gorris! ¡Por de llenas en el que es el amor de un maldito! ¡Casté, aleluya! ¡Claro! ¡Otro taraño! ¡Castasac! ¡Hebis metagorí! ¡Castasac! 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 ¡Betida birtake zurretan! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! Betira birtak etzurretan, akaz guztiak etzaltzen, gu bakarrik dakigu herri honetan, zer behar dudur begira! Taldeak etorri, venga, ordina, gemendik! Vale, talde gorriak etorriko da laizter. Habe, bai guztua etorriko ju? Bueno, haue konten, mehement eta arrasai egin. Zeke galduta, jakin juzkero, zer dagoen jokuan eta alare barrezka eta gauza bada jarrera, baina... Nei, ezti, galdatuko. Ampi pertuite niñon jate eni lako, hemen janin gori, hain ampi pertuko. Morian segun ezti galdu. Galdu guzu, eta horrek ez du, zer honnik ekarriko. Hori, oza, ez izan nioleko zarantzai. Bai, 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 bai. Eta bila, mano terriko da, hori bai barrezka. Hago hamentxeta da, talde gorrella. Soria, hindi. Sorri honak! Hira bazleak! Berroi minutoko denbora eta eta hau batere gaizki. Hobetzari bada, norski izma obetzari bada, baina baina, behar dago izaitikoeta, ondo, ez? Dudarik ez dugu hobetuko dugula Ez da, bai, bai, bai... Bukatxea ta dena betera eta talde bezala. Hoxe da, bai! Manu, ¿así zara irabazte? Eskerrak emandizkiet. Hori izan da egitu dan ausarik, lehendabizikotariko bat. Gainera, alexekederti daki, zeinen txarra den galtzen astea. Oida. Ni haina goitua, hana kriston poza eman aute, eta taldelanean. Hori izan da niretzat. Dudari gabe. Lehen da bizi jotzen duenak, bigarren aldi jotzeko errez tasuna izaten duela. Horein jo, estakiz, hori nosfatu, venga. Bentsi dako hasete gara ikurra, estakiz. Hona urdinak. Azekasuan, asiera txarra. Aldia azkenen izan da guri lastofarto bat eruriz egin gula, eta hor, pasadeon denboa hortan, rekuperatzeko denboa hortan, hor eta higue benteja horita. Gorrotxa, zuizan duzea. Lastoa galdu eta askerrak ezten puzkatu. Zorriokio, baina horre galdu da kriston denborapi hori bat. Eta zerre, amorrua, zukartzen duzu zure egain? Eta izan ni, burua gota dut, ebera. Amorruaz. Nekane, beste fallo horik edo ikusi alduzu? Baina, abian pixka bat estrategia galdazaigu, talde agurria, adibidez, zubian, zoka higo bezain pronto, jundia arrastaka, eta jundia pixka naka hurriatzen, eta gu beratu da talde osoa itxaeten, taldea elkarrekin juteko. Zer, ulertuen duen elkarrekin zunberzala. Eta, oin etzat behar izan da, denbora galtzia. Aleix, estrategia hori duzu garantzitzu da bat? Bai, agarro nik, lehenu eza merko nula, aileatu dezen prontu jundin bertzala duzu da, baina. Di, espaileto, emberra dago hemen, eh? Estela, estela... Goizuen goizuen, jatitu zuen probaketan, baina gero. Ba, ez nato, korta hundik, etzun hori inen. Korta txikik indu gaizki. Korta hundik... Ni nahok, Aleix, ortega, San Sebastian. Nera eita, Alejandro ortega, gauan. Korta txikikita, korta hundik, tema hori, alde bat, ikasi, ikasi, izan du da kapintaina, ja, jakin, partide ikuste. Nik ikasi koeskitea nere gauzak. Iki ikasitza gire gauzak. Hale. Nik gaizki ikusi ditudanakera, izan kodizkizot. Niki bai. Niki bai. Zer ez da hori bakarrekan izan. Zer gero, estrategia, nekane, mal lagoran, erabili duzuen estrategia, izan du da zuzen, ala ez. Bagian, besti ana, baino txarragua. Zer gaitik? Ibiligea laguntza emoten banaka. Adi ez, pertsona bat jaitxida, beste pertsona bat laguntziga, baina banaka, egon gara laguntzen, eta bere ailek edin dute, launaka. Itxi ara, izan bai ez, bururarekin, orduan estrategia aldeteketa gaizki. Nire ale ditu zaitu. Urrungako gauzako beto pentsatu berkuitugula, eta palanteatzen, ikasi inberda nazkenian. Falde lan nahiten, ikasetena. Hori da. Alez, bigarren gauzik usi zuzuna. Jot ikaste. Ba, eta zerretu guztarela, eta esan gauzuna izuna, baina akatzako hor daude. Eta hobeto barduzuna, nahi tanak. Aurre negotik, gantzatuta genitxekan nola, eta aurreken zeke. Zer, manun kondurera ere, parre batz gota dituzu, baina oain parre, bere egiten du, eta bere zikizuken duzu, pare batu du. Ba, orain bera, behiratu behar aurrpegia, eta zu bera nintzaudeen. Bai, seure. Ez beti hola izango. Balazainik ez dut zuekin farrikeingo. Beti errespetat zaitu eta aurkarriak. Eta, bueno, ja bukatzeko. Isma! Kalde lan, estratega falta, ez dukere zuera ondoriok eta etzera dituzu, ebilizia oso urbil. Zer, nintuko dut, kapitanen lan. Oia sietik esan ditzu. Uztedet arduragilena da zueketako zuena. Uztedate, bakotxa, nahiun besala, edo nahi duntukitik egin. Zueza parte kide bat, bakarrik. Kapitaina basea. Zumanu ere bai, ustedet, estrategia desbeinia izan dela, eskerrak, zokarekin laguntza. Laguntza, 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 laguntza. Enpoisele. Orduan, bueno, boi aztertu hondo, hazi baino lehen. Orduan, batxanga eta katxon deoze dibiltzea, ba, zure eskondago. Ni atletik egin behar izan hartuko. Bueno, hau dena guztia esan da. Horritxak, irabazleak, zorionak berriz ere. La xaitasuna, la xaitasuna da biziko duzutena. Eta horretaz gain. Ja, bazkaltzuk eta noria. Amaiketako bajateko zer? Hondo ez da? 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 Ez 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 ez. Xaritaz ni ardu dut garaiz. Lazai. Beraz. Zorionak. Disfrutau eta haun egin. Dekala. Agur bai. Aio gorrik. Bona bardiñak. Antxe jandia gorrik. Badak izue ondori oren bat edo jasubar duzutela. Eta da, zoteko batek gutxienez lehi hau zibarku duela. Nola, noiz eta bar, jakingo duzu. Hori da, lendabiziko hauza. Eta bigarrena, gorrik lazaitazuna lortu, baldin badute, zuekez. Ez lazaitazuna, ez erosatazuna, ez ezer. Hortzen barruan dagozute zuen etxe berrila, zuen kampamendua, ahalik itabekin modlatu, laketu, nafarro narratzen dugu bezala. Nire berri izango duzme. Ozkaria duzme? Ahi zeha behiratzen, izan daiteke urilla. Gauare hota izango da, bainan ahalik itabekin modlatu du. Aduz! Asegi, venga, seguizuen pasechera. Venga, gor! La superviviencia ahí extrema, eh? Bueno, problemiat, estengo su. Amen pasea, esan da de pasaterra, pasa el gome. Atenas, dabe estei. Venga, adio, lana. Aldana. Txar, besugo. Atenas, txar, besugo. Atenas, txar, besugo. Niñor, txar, besugo. Oh, croquetas, txar. Venga, venga, va. Listo. Vene! Txar, lento. Txar, lento. Txar, txar, lento. Txar, 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 txar! Txar, txar. Txar, lehen dabeztiko gauza. Zagardo trago bat guztion zako. Txar, a긴 ari. ¡Jarri! ¡Jarri! ¡Gorrien gati... ...gorrien gati guri gati gani. Y ahorriengo frogan, ospad itzado. ¡Gurdeee! 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 Inmanu es aote dureta, emen, hiru ebote a magaria es aotez, tipo, alaiat a jatorra, eta... Aitor! ¡Hau da, izan, invituz! ¡Oida, o yukatxia! ¡Oida, o yukatxia! ¡Bey! Txutuqa por txubet Auri, con andau al buen orden Se samba da... ¡Segos roa! Ya, psicología inversa por txubet ¡Bai, bai, bai! ¡Aíten así! ¡Bai, bai, bai! Esa que se enturi que me neguatía Janari Ese kitxia Eta ez da bidezkoa Geo esfortzua Eskatu diko digute Esta? Esfortzua editeko Baina, energía non dikatea Kirole editeko Prestakuntxa ona izan bar da Entrenamendu ona, buru ona Baina, elikagaia be bai Garrantzitsua Oso, Garrantzitsua da Rekuperatzeko, hau ez da giro ona Oae Zagari Ode 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 El combate, el combate. ¡Lasai, lasai! ¡Lasai! ¡Lasai! ¿Lasai, lasai? ¡Lasai! ¡Lasai, lasai! ¡Lasai, lasai! Hicusten duzu, ni que se hagan bala tratatzen, ¡zuni tratatzenazos, no duverian! ¡Lasai, lasai! ¡Lasai! ¡Hasibesterigan es de egin! ¡Dulian, dudariga, be! Disfruta de la bombardean. ¡Duliariga, be! Baina ni que se hagan, gaurkoarekin gozatubar dugula. Gaur egin dago lanarekin. ¡Bai, bai, bai! Gaur, alderik, honena. Ez adotu zaraipena, amaiketakoa, lasaitasuna. ¡Siriola! Eta horretaz gain, beste sari bat. ¡Bai! Sariabino gehiago da, bodere bat. Podere bat. Podere bat. Poderegeroa. Lehiatzen, lehiatzen... Poderegeroa. Lehiatzen jarraitu behar duzuet. Ordo, guztioen artean, arteu behar guztietan, erabakio bat. Mentxakat, hauekarritan. Eta barruan, idazteko, eta papera. Vale? Ordo, zui esker norbaitek, azte lasaia beziko du. Hau da, imunitatea. Bati, imunitatea man goti duzu. Neko txik zut, hauek men. Ordo, idazi, jarri hemen txe. Bukatu lasaia herrian. Ogi piskatea, ekarri, ogi piskatea. Ogi piskatea, ekarri. Ogi piskatea, ekarri. Eee, bozo, bozo. Eta... Aua, abuela, gozo. Eta, e... Horekin lazei, izkerrik asko. Ordo, eta diageroa amaiketakoa bukatzen zutueneata. Uts hemen, aldegin etxera. Eee? 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 Aldegin etxera. Baina... Eee? Baina... Eien? Ets ean. Baina haraitu zuen persta kuntzarekin. Eskerrik asko... Abaiketako- Eee? Eee? Eta, eee? Eza nituko elkarren berri. Eee? Eee? Haueaztu gara, bale? Aurea. Eba ha. Eee? 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 Éste se veía arriba, verdad? Claro que a mi rara es un grano. ¡Eso es una cosa muy buena! Por lo que me a ver, no, a mi vida, y me hezza. Y esta, por lo que me gusta esta historia, la que me ha en realidad es verdad. Pero no es nada. Eso es lo que nos puso al poder, porque no se está dando nada de memoria. Y no se ha dado las versiones en los templos, pero no se ha dado nada. Justo es que estas en las versiones. No estamos maldeseando nunca. No hay barra de vida que no hay nada más de 1000 vidas, pero en el norte no hay nada. En el colombiano, hay que decirles que no hay nada más. Eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. ¡Qué es lo que se ha hecho! ¡Vamos! 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 Para tenerla a la persona de 1969, pero... ¡F�� a la unainentumbre! Los lotos, allá, hasta 20 años! ¡Llega! ¡La gente la chica, estamos! ¡G как lo Zahlúe! ¡Eta ocurre! ¡Eta ocurre! ¡Vamos! ¡Vơn, vamos! ¡Raldara, raldara, raldara, raldara! Lepo agar tuta sedia urbera Beste duan erdi langile ere Zeran erdi Bukatuko, 2 ducatuko Bukatuko... Bana manan, erev... Argile eta haura pasatziagak garri patala Sartuko saizue Bina baila hor dago enorgoiko parte eri Gabi anagian berriz ere eurigengu dugu Beraz aliketo bekin egin zomen gaua izango da merra Umoria bai, bilenetan Baila, no tengo momento, está en el momento, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Este señor es muy bien, pero bueno, no hay nada más. Y el cobrero se va a pasar. Y vamos a volver. Capitan, ¿quién se va a dar? No, no, no. ¿Dana? ¿Señor? ¿Capitanian culpa, dana? ¿Dean? Bueno, no, no, no es una innovación. ¿Has visto? 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 la experiencia de la vida. Quiero decirles que hayan. Donde yo tengo problemas, Quiero decirles que necesitas. Y como lo que quiero decirles, ustedes son las cosas y muchas cosas. Dile que no? No es bueno. Dile que es bueno. Quiero decirles que no son las cosas. No es algo como en todo. No es algo como en todo, pero no es bueno. Pero no es algo bueno, sino de cómo es que es el mejor, que rompegas, Gloria, a mención de momento desde el momento y en martes中 del amigo de moriria a las opciones Guarri, no es que sepa En cuanto a nuestra idea, ha sido nuestro ändern losicationos El dinero está escrito Vieron en casas nos que no nos notamos y no nos vemos No estamos ¿Colezco? Sí, lo que me ha quedado. Aleix, el 6-0 capitan, fue el resultado de eso. No, no, nada. ¿No? Sí, no, nada. 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 ¿No? 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 No, nada. No, nada. ¿No? No, nada. Dichora, hera. Dijo, a vera... Sin embargo, gozadadadad. Calde gorrique... en un coche a la parte de todo... Imune batauta En un coche, oradito, inmunidad. ¿Verdad? Si nos da un segundo. Y la izquierda... La ahora en la izquierda lan... ¡Gorro! ¡Gordon! 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 ¡Ester que es un gorrito! Bueno, va, va, va. En manezkerra, que también era el mundo guztia txaloka, baina, haciéndote a tener papel, salas, se gaurrera, caldo, y, bueno, pintzatestu zuzó de la mano, y la arriba te ha ido. En manzita, en manzita, y en manzita, y en manzita. ¡Gordon! 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 ¡Garrote! ¡Bai! ¡Eta, mira! ¡Zu librezaude! ¡Bien de menor bai, badeh joa kalera! ¡Eta, señor, que estu kalera junnai! ¡Esta, su se hitxekuzu, bai ala bai! ¡Honekin ikazuko de hubera, a ver! Pocoaren dinamita da. Pila kargatuko ditu, eta urrengorako, preso gongo da, eta hobeto dingo de hu. Máste, vale. ¡Gan, gano, gano! ¡Gordon! 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 Pénganse如果你 púr だ mobil, ¡ ridera! A mí me han quedado en el día y a los demás, y a los demás, a los demás, a los demás, y a los demás. A los demás, los demás, pero no se refiere apenas más de los demás, a los demás, A los demás, a los demás, ¿Motivatudio? ¿Se ha vuelto un poco? ¿Para un poco de juan o no? ¿Estás bien? ¿Puedo? ¿Estás bien? ¡Jaking? No, no, no! ¿Has de darme un poco más? ¿Y tuve más? Es bien, ¿la gente? No, 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 pero no es un poco más. Ni no es algo y no es algo. Ni en el marcho, y yo también, ¿no? ¿Y si estáis juntos? Escortar el No ha sido un error Los chicos Los amigos Los mis amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Pues Los amigos Y los amigos Los amigos Y los Bueno, lo que la Baza Basta La Baza Arríemano Y la Baza Bueno, ya La Baza La Baza con esta fue su avión. Lo que estamos haciendo es extraordinario. Deberíamos... ... lo más era... ¡Perfecto! Y ahora nos vamos a dar la forma en contra. Vamos a a ver qué es la gente. ¿Qué pasa? Por lo menos la luz... Es que nos pusieron a ser un rival de Japón. ¡Oh, guapo! La verdad es que nos ponen los hios del barco. Nosotros como él nos dejamos aChef y nos dejamos... ...nos juntos. Este es un día que nos está llegando. Entonces, bien. ¡María de Copa! ¡La hostia! ¡Concilla! ¡Ahí está! ¡Qué máquina de gorro! ¡Chistua! ¡Chistua, indalaba, damar urte, ni chuan! ¡Laba hasta martí que viví ahora! ¿Gero ya es antes que tienen su tocarre con chistu y que chico laver? ¡Claro, ya se jodió el invento ya! ¡Helví, huí, 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 huí. ¡Hévi metal, apay! ¡No te la quedas, por lo que dijiste! ¡Has contado, ya! ¡Has contado, ya! ¡Cosa! ¡Cosa, díngos! Bueno, tal degustea, ¿eh? ¿Ira bastando gunean? Eso es engolada, pero bueno, eso es discreto, es que... Urtina metxa gorrige egin, ¿eh? Eibar colorecugues. Pero eh... Amad bronca o tatxe, hasta que so. Ah, bueno, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. No, 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 no... Un beso... Quique abazaz, da drogadito, se cinmer, del alcoholico, olakos. Eto'rriz aitxez, secaero invituzera. Demen zontreixa guztixa pasauko dia, de repente dia. Dizaz, el secaero invictuz da natinakau. Guaz da pradzera, secaero invituzko ventaja guztixa. Aua, behinkatua. A ber, a-men... Hur behinkatua, has de suene, dai? Aiba, hartu behinkatu. ¡Ai! ¡Amen! A ver, ¿quién que gusteisentzako? ¡Drogadito gusteisentzako! ¡Esta es en natuco! ¡Esta es en natuco! ¡Esta es en natuco! ¡Buru ha juditago elokiko su! ¡Baina bueno, se quedaron sin bíktus! ¡Esta esaltu ko su! ¡Dauria izango de la hostia! ¡Se quedaron en bíktus! ¡Hebi metal! ¡Ura, Bacarrik! ¡A tomar por culo! ¡Se quedaron en bíktus! ¡Bim, pirim, pirim! ¡Apa! ¡Bacarrik! ¡Dogadito putak! ¡Alcohólicuak! ¡Da! ¡Bira moruko! ¡Es que sombreru ikubake bai! ¡Bira moruko! ¡Gendilla jía! ¡Se quedaron en bíktus! ¡A tope! ¡Jedi metal! ¡Hemen os hondo pasatzen nou! ¡Hemen urbe deinkatu, Bacarrik, erango urzu! ¡Sin más! ¡Esta eskia que saltu! 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 ¡Dogada! ¡Me entran without wil auhu! ¡Hela u Melbourne e caduta! ¡Bacarrik, eh! ¡Evraine guardias y Transporte en Made Rusi causu! ¡Problematus! ¡Sarzamba daos! ¡Eаты aclloveré, saltu yaskia que nunca la dache! ¡Que estrumador! ¡La Kato! ¡Lassystem! ¡Al Kato! ¡La Kato! ¡Venga cobiétalo! ¡Ven y cuéntanos! Mira, parla. ¿Dónde se ve a ver ella? ¿Dónde se ve a ver ella? Lo tengo ya. Hoy quiero servicios de habitaciones para ahí. Ignited Chuleto y Arbat. La botella... ¿Ustedes secaderos? ¿Ustedes secaderos? ¡Borracha! ¡Hostia! ¡Oye, secaderos me apurten! ¡Me caben todos a la jota! Un sabaño terrible pasa aquí algo, ¿eh? ¡Terrible! ¿Kúrilla? ¡Un hilo, y guipo! ¿Han que estás sentido? ¡Túrilla! ¿Eh? ¡Túrilla! 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 ¡Kúrilla, kúrilla! ¡Kúrilla! ¡Beras, fernas armadas! ¡Torza, itchas invito será! ¡Baja que es un asociador! Ni conquista ni hostia ¡Hau da conquista, eh! ¡Hizo un malo! ¡Hizo para burrarte! ¡Hizo! ¡Hizo un buen ronk! ¡Vamos a dar! ¡Agu wir! ¡Hizo, lo tenemos que ver! ¡Hizo su bien! Esto ha sido muy importante. Nos vemos muy atrás. Pero bueno, ¡hizo un buen ronko! lo que tenían, loitzen duena. Euripiaan, kakatzian, barrinjas. Que nenean dago así, mas. Artuta lota fuera, ¿eh? Demostrata, ¿eh? ¡Ah! Hei metal. Eternal Night. Eternal Night. Versión Invictus. Eternal Night. Eternal Night. Gaua, 11 pasas. Es du guztiak agarrotatuta. Eta gana, gozadu gabe. Begiak ireki, behiratu gora, eta gaua. Media vuelta. Behiratu berriro gora, gaua. Beste aldera. Begiratu gora. Gau esotxe, ez da egun ailegatuko inoizala. Jo, eh? Zelako gaua. Ambendi, pare ondati, horra jazte sentitzen. Hatza sautska, isoztuta. Txas, isoztuta. Hortzainzau baina. Hortzainzau baina. Venga, botelles nau. Zaldo gobigo, ze. Xabir, koltsau neti horre pusten. Pipa, pipa, ez. Tap, tap, tap. Ilimitatu, neirek. Moivimentu horien, keko, a la tak, tek, 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 tek. Oia, baterixan, movimentu, ez. Hostia. Hostia, EUNON! ¡Badator, rubia! ¡Hostia! Hola. ¡Vamos, morfín, va! ¡Marrtuta, no hay que matar, que es! ¡Corro! ¡Verdad, bueno, vamos a ver! EUNON, ¿ pretendes que te gustan? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si empezamos a un libro de la historia, ¿no se hagués pero uno de los grupos de los grupos de la historia? Se oye, además la historia. Primero decirle que esta vida, se llevó al marzo. En otras partes nos vamos a dejar un montaje. Y nos vamos a dejar el marzo. Y nos vamos a dejar un empate de la tierra. de lo que hacemos el alimento de los colores. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 2. Badiru di hemen ere, leia izanen dugula. Momentuz, bi emakumen ardean, amaia. Bueno, bak, kaso netan, izendapena, itziarren. Itziarrek iruk zoetju, eta amaiaak bi. Bueno, ba, leia badago, ze amaiaak ere bere irugarren izendapena lortu du. Beraz, iduta iru, iruna. Itziar, laugarren izendapena. Itziar, zukatzo, proba gaizkintzen un? Isma, gaizkintzen proba, berak? Naiko ondo dintzen, naiko lana hona, egin zuen. Eta, momentuz, bueno, arriskoan, baina naho ez talukat, bi botofatat dira akurtzeko. Amaia, zure laugarren izendapena. Lauta lau, launa. Bueno, azken botua. Eta botonek erabaki bardu. Amaiaaren zat. Beraz, amaia, zure talak horrela erabaki duelako, zu ere, arriskoan izango zea, edurnikin batera. Nola hartzen duzu? Izen dapena. Lazerketa ez nuela oso gaizki egin, baina lastoetan txapto ibilintzen. Baina laguntza erik edo jaso altzen nuen? Bai, azkenean, bai, kostatu zitsaidan. Azkenean, bukaeran, oso berandu? Bueno, altzuten nean. Ez daude nein dertsu du zer, altzuten egin edo estrategia falta edo. Beno, nik uste du, gauza ezko mejuratu behar direla. Eta horretakos hau bete men. Bai, eragatik. Eta internatzea onenarekin, izmarekin, hori garbi dao. Baina lehian ere jarraitu inbar duzu. Bai, 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 bai. Itziar, lau izendapen, eta atzo ondintzen nuen proba. Bueno, kusikoa dago. Beste mein emakumeak, ze hau ez da historio berriz, zer petxatzen duzu? Ez, ez, azkenean, niparte bat enten, unertzen, ez? Baina eskaba dagoelako nominatua. Eta bere aurkara juteko, mutil bat indartxoa jarri ezkio, haukera aldetik, normalan, bezala ez azkaukera, behakere burruka. A ber, segun zeduelo da, bai, baina burruka egiteko. Ez ki, hor da hogakoa. Ja. E, dueluaren arabera. Ja. Nor daki zeduelo mota izango teden? Baina, normalen. Nekane, zuen lehiakorra zarela, beti rao ez teko zera horrekin. Beti gaude gauza berdinekin, zergatikan egin behar dugu gerra bat mutilien eta neskanen hartian, edo mutilan nesken kontra, zergatikan egin zanbar dagoen. Bera, ke elkartzen dielako eta beti emakumeak arrizkoan? Ez dago esterik. Edo ez, edo ez. Bai, beti geratzen dagoza dagoza bera. Zerik esan desu, berak elkartzen diela. Kasu hontan, aldrebez izan da, gu elkartu gila, dur nere ibe bai aukera moteko. Neska batek ezin du, beste neska bati nominatu ala? Txarra da hori? Posible ba, eh? Ah, orduan, ba, listo. Taldea erabaki degu, taldea erabaki degu, gu, gure arrazoi da ditugu eta punto, oi da aukera. Golt txan jarri eskero, ez dezu butzan ian pentsatzen, Golt txan jarri eskero, ez dezu edurnetan pentsatzen, ez da giser, beti da usio gozer, ez da. Bueno, ba, erabaki hartuta. Bi emakume, edurne eta maia. Hor, eurra mateko, prez, ez da? Bai. Os ondo, baina enkas honetan estratega gehiago, badaude irakurketa gehiago eta ikuspuntu gehiago. Isma, zuzara kaldo honetan, entran atzalea, entramento batzu genditu zuela, atzoko proba ikusi erabai eta baltze zer dagoen joko bani. Beraz, azken erabaki aztuk hartuko duzu. Nei behar dut, idugarren izendatu bat. Ez da batera erresa, erabaki hartzea. Ez azkenan dugu eragutxea mahu elkarrekin, eta entranmentu gutxi. Baina, izen bat dardego, neskata mutien gerra hori nahi sartuko. Baina, baina nire ditzian, demostratzeko eta bai modale gotzeko, zesbakarik durne edo amaiari, baizik eta indartxoet naritiko bat, gau da, gaurko dueloa. Eta inditzian, atzo oso ondo giri izana, Gontzal, izango da izena, eta demostratzeko indartxoa zehala, eta baina. Baina, Gontzal, atzo zere burua esken ezen nuen, gero, bueno, gauzak aldatu dira, eta orain bai, duelista. Nola ikusten zu? Hugu egin. Berrak esan nuen, indartxo zarela, erakutsi beharko duzu lehiatzen. Ez entenrenmentu tanba izakita, lehiatzen. Ordon, irudu listak, segiz zuen kampamento hortara, hartu zuen motxillak, eta zuen arrapak edar, eta ikusko golkar duelo euren lehuan. Hau dos? Eta daizte izan gara berriz ere elkarrekin. Eta gaiontze guzti egi? Ikusi arte. Haur! Eta hau egiten, gogorrak, mutila gaitu? Haur, e Tinder, maur, egun esta bat hori eta aulas. Eta gure artian, be bai. Eta hau egiten, nauska eta gizona izateiabatik? Emakume edo mutila izateate. Igual jarriko dion tope bat horre gozani... ...a eta pasako... ...azerrekatik. Eta boi. en su vida y su vida en artillan también tengo yo aguadillas de recargar esta orgánico que sea y se ha jugado no 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 ¡Venga, venga, ánimo! Z gambiaren... всемidades... Hondoiapro... Hondoiaprobila... ¡e a ver, dán amozheran! Vale, incursigurara voltan... A ver, sepazen! Venga, jo enshailitez nero heu bequillan. Aupa equipo! ¡Vinga! La chuleta garantiagin, eto re? ¡Va! ¡Gitari janari jan! ¡Golgatea, almerak! Por que físico equip bi antzeko diad, baina irugorremates. Ojalá, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que ha pasado, en el final de la carrera? ¿Ojetivo que se ha pasado la carrera de la carrera? ¿No, no, 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 no? ¿No, no, no, no? ¿No, no, 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 no. Si, 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 el final de la carrera es un final de la carrera, cuando se va a trabajar, la carrera era un rival de la carrera. No, 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 pero no, 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 no. Hemen dikaurria, neritokatzen denean duelora jutea, nik usteet gontxalen kontra jute manaz, ba, nere txarre txako izango dela. Perdon, negatik gontxalek etxea jutea taldererako txarrago, baina ni pertsonalki hobetzen diak gauzak amen barruian. Bona, Kaiso, beste bein, nirukote? Kaiso, kaisa. Zer durne, aizia. Amaiare behirata, ahi, amma. Eta gontxalek ez dakit behiratu dune. Bai, soka batzuk eta... Agu gorra, seguru eta... Eta, edurne, zuk urari baina. Eta, edurne, beldurra, beldurra ondilla, alturari? Ez deta, inbesteneko alturati probagin ez dakit. Huita mar metro, eh? Huita mar metro. Bai, bai, torxen, zintzili gantuta. Ez duzu inoiz jume arrobat egin? Ez. Bates. Gontxal, zuzure lanian adibidez. Ez duzu inoiz probatu edo, proba geho ez? Keba. Ibitza pentsatzen nun ez, ez genul ablako proba gehu kiko, haguno. Super. Ez zenun pentsatzen? Nik esta. Noi sobe jagiteko, proba batean. Oztopo larketa bat horret da. A ver, Amaya? Oztopo larketa bat ez da. Bueno, gero, bera, gizango izu. Oztopo bat, bai. Ez kenian ez da bakarrik horikain behar. Ez da tren inferior lantzea, bai, ziketa goikone, bai. Eta, teknikal dedikan, beti esan dizu dute de berdina. Oza, teknikal garen txutxo enda bat. Ba, eh, iru soka, iru lehiakide, iru duelista. Aukereto bakoitzak bere koloria. Ena, nik horiak. Bai? Bai. Nik urdina. Merdikoa, morea. Edurnek orduan urdina. Moria. Eta zuko orduan gontzal, morea. Bai. Bale? Eta, garantzituena, iru duelista zate, iru soka eta duelo bat. Nor edo nortzuk fungo diekalera. Iruetako, batek bakarrik, utzi barko dolaiako. Bik jarraiteko dute eta iru garenak hartuko doberetxerako bide. Bait. Bait. Zura baia maia. Bait. 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 Eta orren elainizko. Artu motxila. Bai. Eta horre ikusiko zuh, ba, zuatzen baita da. Haukarat dudako koloria, ikusiko zuh, marka bat. Bai. Bertang eratu. Abantallea berari. Ez badu iu maratu ez? Ez badu, Secula eta Julianak esan duuna karrage jo dauka. Favoritua? Momentu ontan inorrez. Momentu ontan, eh? Jakiten galtzea, ez zain, hala. y nos hemos ido bien. Y nos hemos ido a la cara y nos hemos ido a la cara. Y nos hemos ido bien. Es que no hay nada más, pero no hay nada más. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! Banderan, Banderin nartu. Venga, coordinación, técnica, eta ese tx, sorteón, eta honenak irabar de zala. Duelu hasiko da, Iru, Bipat, Asi! Bona zeiru, gota de zer. Bukantzeko, asin, bardai gotzen. Baitu, gotze, goto. Pentsatu, pentsatu, ondo, pentsatu, koordinazkiua. Bona, venga, venga, maia, aurretea iztua, zeta. Aizia, puniki, puniki, venga. Hortzainena da, asiera. Gero iztengo da, rexago. Iru, ne, pentsatu zertarako den, hankan duzun soka. Hanka zertarako da. Igotzeko. Hoi zen, eta bint igota, zin barduzu. Gora, iro, hau. Venga, venga, baina ez etxi, edurne. Ez, ez, ez. Una puta. Ez, 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 ez. Hustia! Hago in 10. Ez, 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 ez. Venga, Edurne, venga, pizca, nola, pizca, buru, gorra. Hortati badak hau baino. Deskantzatuk pizca bat, et hartu berri dotenik adorito, aziratik. Zado eseritera azalda. Bela unak eskite mata. Ezen desu hori enkejatu, zahiria, venga, huatzen gora, estiratu urputza. Hòstia. Tu bat aigua urrengua. Gustato urputza. Venga, va, hankarikin. Hankarikin, hankarikin. Hankarikin. Hidurne. Higo. Aynxute, Harry. Higa. Hidurne, huida. Hidurne. 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 Venga, venga. Béjurne. Aparta, Alpagontzal, Alpa, venga, venga. Li divorne. Izquerra, Huguayen. Hidurne. 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 Béjurne. Béjurne. Hidurne. Xuti, Harry. Hoi, Shen. Polliki, polliki. oye dur, hori, 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 neta tu sea neto batiradese, su, eh, neto batiradese, su Oso susten, susten la pena girar aquí a Índia. Opa, Gonzalo, venga, venga, es que enxampa, ja. Opa, opa. Opa, Gonzalo, venga, 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 es que enxampa, ozondo, venga, venga, Gonzalo, haz que en esforzo a, pisar tu banderiña, venga. Oishen, polliki polliki. Oso, Gonzalo, duelo neta ni laga flea, veraz, jarraitu, Zorionak, osondo, venga, venga, maia, bukatu inbarta, eh, venga, edurne, venga, venga, azkali, batek hartutu dutxerako bidea, oinik ez da bukatu, ehozten gauza eta aintenke, edurne, ez zetxi, da, venga, maia, ez duk hartu, eh. Oaah! Da mi legan gara, maia. Iasco. Ias, la puta. Enunok nik uste, la oztra, hola. Venga, venga, maia, pare bat metroz, eta ya, el burra nortuta, venga. Oh! Oh! Ai, da, jo! Venga, pisca, Diego. Azkena. Pisca, Diego. Iasco. Venga, venga, maia, badakit ez dar gutxi duzula, bina, venga, zera banderina, zera. 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 It's nuts. Ja, hortz haude, igarne eristet, beraz jarraitu goboztu laian, zorionak. Oh, kerri karka! Uh! Edurne, hortz haude, ez atzera, ez aurrera. Nahi, eta zin. Bona, eta ondoria bagiztu, gaur, gandu guztu, eta atzera basua. Bona, bai, irukote, oain jeitxe guztiok, eta ikusko golkarla izte. Venga, zorionak, irabaz lehi. Bazen, irukote, venga, Gontzal eta Maia, hori garri banaz, ta? Bai. Zerionak, ikusko. Zerionak, ikusko. Gurekin jarraitu bar duzu, eh? Baina, jauna. Da, kostata do. Ah, ziren bai, ziren bai. Urdukin jarri gabeo, baina kostata. Eta, gero, ja, pizkat soga, tentsatu indanean, ja, pizkanaka, pizkanaka. Eta bat ainez, oi? Oi, segundu, hilo eta mar dezka dentsau, bai, jo, gaitu. Ez kegu pentsatzen denun, ari nienitze diten. Hauzin barra gaino da. Nure, ta. Amaia, zuri lan daiziko handila, eta, bueno, horre, asiera baten kostata, baina, bono, baina, baina, bueno, ero ondo, elan txukun hain duzu gaina, poliki-poliki. Poliki-poliki. Oso gorra dira bizaitu, oza, eske, eske, erdialdan, bai. El día de la neguanean, gora behiratzen nuen, y indica, tramo batzuk, azkarrago higotzen din txela, poliki-poliki. Especcionet teknikoa, especcionezunez, bai besoko indarrekin, bako entzalzo grau, dijoa, maina, esterra, se haukertu eta zinen, eta, bueno, teknika kladea da. Buruan, basko. Eta, bueno, Edurne, tamales, guire gaurko protagonista, etxera, zoaz. Bandera, ibeida naho. Eta, nahin urruti, baina urruti zandua, zoetxe. Nire zako bai. Nire zako bai. Ni konfiantza bat dut, baina ez daukat prestakuntzarik. Ditzke, hauek pentsatzuten gauza bera, mira, maia. Ni horreako nahiz gogotxu, eta uste nun, denak nibel berdinen geundela, baina ikusi dut eset. Delaunak, egun hauetako aujetak, jangabe, azken nire horrek ikusi dut. Azken nirean, ekatotaz nirean, azizari gotzen ba. Momentu horiek zailen dut, azizia. Azken nirea, etxia hortan, zeholtze igo naiz, baina... Probatean ezin da, ez dakik jatu ere. Belaunekomina, aurrengo guenako. Pena ematen dite, zu entrenadore, ez egotean ekin, baina, bueno. Ingo nuntzer bai gehiago, zure honduan. Iten altzen duen edurne, baina gure ekin ez baina. Zeh, menn bukatuko da zure esperientzia, motza, baina ezagun intensua. Ez, okustuko. Zio zare, esan nahi beste egin? Ez, segitzeko. Eta tadela nahi txeko. Eta eurra manuri, eh? Eurra manuri. Eurra manuri. Manuri eurra mateko? Manuta bestei, eh? Manuta bestei, eh? Zetxia zi burua pixkatz. Burrengo proban. Burrengo proban. Burrengo proban. Amorte durne eta, sorionak. Eta animo. Burrengo. Burrengo. Eutxi. Aupa, equipo! Burrengo. Amorua, pena! Burrengo. Pfff. Burrengo. Baina, barrundako hasen, guzti hori, askatzeko beharra, ez? Baina, un dia. Atera, neska. Atera. Hau, aukera bat izan duda. Estuz aproveitzatu? Ez da hori. Ez izan eztua. Ez eta, pena dela. Ez eta aproveitzatu ez. Ba, bueno, ba, ni nahiz, nahiz enbestelakoa ez dakit. Neregi harrakez dut emangai jo, ta, gundo. Ta, taldeak ekomparatuz, nortzuk daude hobeto. Horrikak, urdinak, zuen hori ikustetxut. Ni urdinak ikustetxut, eh? Hortz fuertina horre zuen taldean, nori ikustetxut? Ba, nik... Deana konton hartuta, eh? Bai, bai, nekane oso fuerti ikusten dut, eh? Adibidez? Nekane oso fuerti eta psikologikokit oso prepatuta. Indartxuena igual, talde horretan? Indartxuena paretsu. Paretsu adibidez gontzanekin, edo aitorrekin. Asierri zen aduez, naparra, besakarra. Bai, bai. Hoi ikusten dut, igual, psikologiko egi, bai jugua. Aizzo, beste behin. Zer gertatzen da, Manu Maretsarrekiz? Manu... Ni kartu nion... Pakete, erderaz esaten dan bezala, lehen da biziko proban, er nani. Zer ba? Pasada bat. Ez nun uste... Lehiakorra izan zittezke, ez da? Baina ez bestiak arrizkun jarri. Guri arrizkun jarri egintuen, baineka neri eta baine neri. Horrego, ilo ginen entzokakin gora, ni neonanka bat alde batian, da bestia beste. Menos mal, beste labotatzen ditu, bera. Pasazan, gure gainetik, neka neri zera besoa zapalduzion, bere gorpuzan di horrekin. Nahita uste duzu? Nahi gabe? Nahita. Gues pasatzeko? Jokuzte gina. Bai, bai, bai. Horreatik esateizut, manuren zera juni merdutela gogo. Ni lehen da biziko egunetik, ja, hartu nion, pakete esan dizuten. Ez nuen uste horrelako atzenik. Hor du, Manu izan daiteke, motibak herria zuen taldean, ez da? Berari aurtegen emateko, jenderen eurrata. Venga, bai, 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 bai. Manu, badaki moditzen, beri merioan, eta badaki nolai joa hablako programat, eta bentazan diadaz. Asko daki. Asko daki. Asko daki. Atzoto jokuan ere, horrek zehatu zionera. Manu, sobera listua, eta ales, zuen kapitaina, sobera, taik nola ez zeneetu, inoixente ez da? Inoixente ez, da, ona, bihotzenekoa. Igual behar du, zera gehiago. Igual gehiago? Matxake gehiago igual, inberko luke. Bai. Orduan espalio eta behar du? Alik eta azkarren? Nik usteet, hoi inberko luke, la matxake gehiago, eta esan bako itzari, azuk hau inbezu, ez dakit. Kapetian hartu behar du, bere papera. Bere papera hori da. Baina hori badaki. Baina ez inoixentea zuen desuna, bai, zi bihotzen noliko bat, azken nian, bai. Baina, arek bihotza, onaztak egin, bai, politio ez dituzula hori, guapa, 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 rubia ahi. Nire atxat hamanak. Baina, bambam, bimuzo, bai, guapa. Eta venga, ánimo, eh? Benetan, eh? Ánimo. Bueno, guernan inikuzu behar. Seguro, bai. Kerrikazko. Ato peor frontoian, eh? Iurra bane palaki. Hombre, beste txapela mila. Bala ez denari kine vai. Vale. Agur. Agur. Adiós, rubia. Guapa. Kerrikazko, guapo. Diga, se sabe la politia, eh? Para el picole. Vela una, que este te mate. Tía, macho, cutiña, eh? Es que sin eztut hijarrega. Hostia. Siguera! Ho ve, xinguera. Beti arrespetatza aitem de horquería. Uuu! Eh, us sanō? Bat. Bat amaia. Bai, bai. Toma. Toma. Aparriña, neskaa! Aba, amaiaaa! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Los nata! ¡Hola! ¡Qué rías acá! ¡Améa! ¡Améen! ¡Ánimo alemania! ¡Papá! ¡Papá! ¡Prepina! ¡Prestígio! ¡Sekadero! ¡Sekadero! Eso leíndate, mi era bakillak. Talde barroan egiten badea. Primera. Ahora, agertzen badea independientiak. Ahora suak, hau, lasterketa bata, bat irabastu biertu. Eta, hu, unbanakako, txapelketa bata. Talde bezala, un gigotea. Ese es un gigote, bueno, bitartén talde bezala gau denen, talde bezala juntzenatuko du. Urgongo bade durren gatik en iratxiko du, beha dedikatzeko, ta gorri kontu zibili. Bente kiki horiek ikusik abez. Zeka eroa probatzen nabanean. Meikabintzos, ma meijodaz. Tape. Min. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Egunon, xeri lasai. Adigez, alkatxofak arrautza batekin, eskalfatua edo egozita, eta urdai egozi xerra bat. Oire plater bakarra, bai? Urdai xerra, galaia? Urdai egozia, jamon de ior. Ah, joan, bale, bale, joan. Nei japan sekti, ahi apentzotenan. Ez. Oi. Jure, ja, berre, no? Aixo, maialen, aurrean, xeri lasai. Antropometria edo pixua aldetik, elburu bezala markatzen genuen, pixua bajua izango zala, bai? Horratik ansaiatuko gara, bautan bidez, pixkat iotzen. Gora, botar nasak, danak, oida. Gora. Bueno, zer baitin dezu, pixua jeisten asidalako, eh? Pixua da laruitaz dortzi koma behatzi giren, arruna astebezian, jetxituzu idu filozaen. Entrenatzen egon txare, bai, aerobiko azer behitin dezu, maialen. Nere kabu zein de, ez, kristamina horretzen den. Horriola, hile balmuro baten, tapera, abdominaldake, bai, meh, kristamina horretzen. Kutu gitu, ikutu, ikutu, ikutu. Eee! Ba, txan! Ez da poxita. Gapixua inda, pilordi bat jetxi. Ba, bine, ez megei ofandut, bine. Ba, bine, gaztatu ere gehi egin dazu. Loh ingo zuzuta? No, eh, zente. Es, es, es. Lurrian hain txendat da, baina hau. Lurrian? No, baina hain preparatzen dira. Ah? Lurrian? Oh, la nekina. Ola, mi tu gae? Ma pira mollida, eh? Amo. Cargando. Au da, ni ez dako, e, 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 sagra obes, urrengida. Topeta, heavy metal. Isto ba e ser, e, 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 lo nunka visto. Jota su, me kardiscus. Miñe, un bueno, Bueno, el esquema honra, haber carraten deten, y hartan deten, proteínas, carbohidratos, oye, que se han dicho que no hayan. Pero no hay nada, no hay nada, así esencia. Bueno, el olor, pues mira, para la saca. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenyo un poco de la que necesitas, pero no hay nada, pero no hay nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay nada. Bueno, no hay nada. No hay nada, porque no hay nada, pero no hay nada. Un gruco de metal. Metal, 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 brutal metal, ya. Duzo ya laranja colorea. Laranja daba que su ya hajao, ya. En boscadien, en boscadien, ¿Qué tienes en tus manos? 14 margen, Greenpeace, J-Fusil en gautxu, hemen. Apagudaris, hemen txegaos de este capítulo batian, gorrotxat da bere mutasiñoak. Colore fantasia jartxando gu. Caso honetan, sky blue. Zero urdina, ardun. Zero urdina. Osi osbor cantatzen zeban, Fire in the sky, laero eta sorti xan dago gai, sky blue. Sky blue. Goyagoyaz hori baino goraua. Horia dela hostiaia. Sky blue. Superpodere aia ditu. So ya es, garra emoten diuen, nekabintzos. Na, 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 na. Pin, 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 pin. Joder. Pero no. No me jodas, man. Joder, puen eusprezko. Espinto. Ojo? Cargazo, cargazo. Tx. Txnk, 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 txnk. ¡Suscríbete! ¡Eta burra hilzorian, beti bezala! ¡Hala, seik! Ni, bia, esaten duena... a muerte. Bueno, ¡atxalde hon! ¡Atxalde hon! ¡Horero, eta hongitore, eta sorionak! Nik uste, Manu, telebistako medioak eta nahi kondo ibiltzen zen. Hogeiten zei urte dara, nahi telebistanan egiten. Baila, eztatibada. Hoinei, bost azo da. Ba beh, normala. Bost azo da. Ni entrenamentu de buruz, eta kilolomaia. Eta probetan. Eta probetan. Zaudean jeroz egoten. Proban garrik guzten zen. Ondo, eskatezkegada baldin ma da. Ondo, maia kontuzi miliago eki. Zaskenian pixka desmadre bat izan zen. Bitaldean zatu. Guaz, mireka! Manu, ez da irizten horatua hot. Heman, hemen, 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 hemen. Brea, bat, bi, hiru lauk. Behatxin! Hama, stop! Bas, bat, bi, hiru. Azkarik da, bitu ben. Horrela egiten behar zue, zue. Niri bosta sola Julian egatik, eskursatuak. Su zenit. Trampari gabe. Bai, kontuz aldakarekin, eh? Manu, hori datendika. Ondo, hori datendika. Baina, nah, zurritzen, eh? Horrela egiten. Bat! Arriba! Bai, kardio koordinaketa eta indarra. Zeraztaketa batean, dekatzen bagea. Zeraztaketak erik, eh? Zeraztaketak erik, eh? Zeraztaketak erik, eh? Zeraztaketak erik, eh? Batzutan, aztaketetan. Monkiak gari egiteko, igual guztieta pasodik. Zeraztaketareker. Zeraztaketak eragutak. Televizion, da ikustetik gen, nahi beti, manu ez zaitz ondo erori. Masa tero, nei hori talento gatzioz. Ha kau. Baina ez ez guen arte mitzatuziuta eta. Gio ikusik hori, eh? Galtzei benen, baino Fiskat arroa irutsu daiteke esan. Bire, itzitseko ero, askoretza guztatze baino. Gaka, gantzatien, beh? No, no no, sí, 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 es un marzo. No nos quedan después de nada, no. Y tal vez pasaba. Todo lo que hacemos. ¡Miras las películas! ¡Miras las películas! ¡Miras las películas! ¡Suscríbete al 00.000! ¡Suscríbete al 00.000! Vamos a ver si no nos dañe. No, 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 no. Bueno, no, 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 no Chico. Quieto. Ahora. ¡Una推! ¡Du chico! ¡Hostia! No lo tortures, no lo tortures, eh? ¡Va! ¡Va! ¡Va a ser! A ver lo de la naranja te miraba. Proca. ¡Andrea estáis aquí. Va a ser la gala. Hostia. Bar, presión. Bar, presión. Bar, presión. Bar, presión. ¡Casca, casca! Dichikoyimatele. ¡Ay, ay, ay! Dichikoyimatele. ¡Conoval! ¡Ay, tía! ¡Oh! ¡Ya veo que lo digo más. ¡Aziste, mamá! ¡Aziste, mamá! ¡Zalaz! ¡Aziste, amigo! ¡Dónde está, ¿sí? ¡Zalaz! ¡Síl, síl! ¡Síl, síl, síl! ¡Síl, síl! ¡Síl, síl! Venga, venga! Venga, venga! Venga! Venga, chelera! Venga, chelera! Tripa,片 tejo! Venga, venga! A ver cómo se se va a hacer una duta. ¡Vale! Pero es un poco de verdad. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 De la otra vez me va a correr. ¡Vale! Pero es que es un fadero. Está en el lugar y está en el lugar. Es que queda cajón, cajón. Eso es la persona normal. Yo soy una persona normal. Eso es la persona normal. ¡No quiero que sea que no quiero decir! ¡Cuchillo, zorra! Me empezó a normal esta que acabo ahí. ¡Vamos a la pelota de la gente! ¡Tiene la pelota de los días! ¡Tiene el gozo, ¡tiene la pelota de los días! ¡Vamos a la pelota de la pelota! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tal de que a penchatus, eh, tal de que a penchatus. No pares, no pares, no pares. Venga, Oscar, venga. Venga, venga, corrida. Venga, venga, Oscar, venga. Venga, chavo. Penchatus, voy a ver, va, va, va. Vale, Capi. Venga, dole. Eh, 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 eh. Venga, 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 venga.